Como no querido público, vamos a contarles a todos los niños este corrido chacaloso para todos los niños pesados y les gusta andar en el ambiente enterado, esto dedicado para todos ustedes, todos los niños ¡El futuro del mañana! Esto dice, dedicado para ellos, algo muy chacaloso y dice ¡Suscríbete!